Muy buenas a todos, Terrarians, y bienvenidos a un nuevo video Y este video es muy random, si, lo podrán ver Tras un comentario me ha dejado pensando, la verdad, en la filosofía de la humanidad Pensando en cómo rayos haces una pregunta de ese estilo Quisiese un video de armas que no hacen daño Así fue como preguntaste, te estoy escuchando, me estás escuchando, ok Yo sé que me estás escuchando y me estás viendo Entonces lo pensé muy seriamente, pensé en suicidarme, casi pensaba en suicidarme Porque no entendía muy bien la pregunta, una arma que no hace daño ¿Qué? Bueno, ya después de la plática que tuvimos en los comentarios Ya quedamos en que se refería a un arma que fuese más que nada un juguete Y en Terraria hay juguetes chicos, tenemos 5 juguetes en el juego Y vamos a mostrarlos aquí y ahora, así rápidamente, no tiene mucha ciencia El bubble wand o la vara de burbujas, nuevamente la chica fiestera Y que hace pues, hace burbujitas Yipi, burbujitas Llega a un punto máximo y deja de hacer y se empieza a reventar Las puede reventar con el cuerpo y bueno, si choca contra el suelo también No interrumpo si estamos en un video Esto hace simplemente, son curiositas Es un juguete como les digo, no tiene mucha ciencia El siguiente juguete es el cojín flatulento o el cojín de peritos Lo sueltan los gusanos en las cuevas y lo que hace es Ok, tira peritos nada más Curiosamente, dato curioso, antes cuando lo hacías levantaba la mano, ok? Lo enseñaba así, levanta como si hicieras esto, ok? Pero con levantar la mano como si lo estuviera enseñando, ok? Y bueno, lo curioso es que este cojín es un material, ok? Una molestia para los demás, dice el juguete Es un material y lo podemos combinar con una nube en una botella Y dicha nube en la botella, que es una far in the yard o un pedo en una botella Podemos conseguirnos el globo con un pedo y bueno, todas sus características Y lo que hace es exactamente lo mismo, cuando lo saltamos Nos tiramos un pedito, aparte que cambia Y ojo, 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 ojo Esta nube es un poco mejor que la nube embotellada, ok? O sea que parece una tontería, pero puede ser más útil de lo que crees El siguiente juguete, el water gun Nos lo vende el mercader viajero, creo que por 5 de plata No creo que valga mucho, porque o uno de oro, no me acuerdo Y bueno, hasta donde yo recuerdo esto no hace nada Dice la wiki que tiene un buff de pigrón No entiende muy bien a qué se refería La wiki oficial, claro Y bueno, la leo en inglés, porque en español es como leerla en japonés Así que mejor la leo en inglés Y bueno, dice que tiene un buff pero no sé muy bien cuál es El hecho no hace nada, simplemente disparas Eh, un pinky, un pinky que me va a tirar agua Dispara esto y pone un... Pues este efecto, parece que están como mojados A ver, pinky, dame pinky gel Listo Y eso es todo Simplemente hace eso Es muy curiosa la verdad, divertida, tontuna Si es el multijugador, a los NPCs y a tus amigos Les puedes poner este buffo que no hace nada realmente Hasta donde recuerdo, ok Si te pone lento, pues no tengo ni idea La verdad es que no, nunca lo he usado El siguiente, el beach ball O la pelota de playa Nos la vende también la chica fiestera Si tiene alguna característica especial para que nos venda Vamos a ir a preguntarle, de hecho Yo creo que nos la vende todo el tiempo Pues no tengo ciencia cierta, exacta y correcta De cómo y cuándo Pero bueno Vaya palabras épicas que me aviento en ese momento Tú Detente No, aquí está Nos vende esto Bueno, también el confeti Pero en sí Como juguete Como tal Pues es este, ok Y bueno Esas son más cosas decorativas Pero bueno Lo voy a enseñar Y aquí también el One of El Bubble gun One Joder, es que no me salen las palabras Y como tal Esto y las bombas de humo Pues podrían ser juguetes Pero bueno Juguetes Consumibles, ok Estos que estén mencionando al principio Los primeros cinco Pues no son consumibles En sí Y bueno La pelota de playa Es un objeto que lo podemos lanzar Y lo podemos Patear O bueno Tiene física, ok O sea, para donde le peguemos Pues va a ir Yendo y viniendo Tiene que estar en bloques sólidos No se quema Y flota en el agua Quiero recordar Y poco más Puede estar divertida Para ponerte a jugar Algo Algo Con amigos Yo no tengo amigos Y bueno Para recogerle Que espera que se detenga Completamente Esperas un momento Que se convierte en un ítem Y la puedes tomar de vuelta El siguiente El unicorn On a stick O un unicornio En un palo Este lo obtenemos En el desierto Del hollow Ah bueno A mí me ha salido Nada más ahí No sé si saldrá En todas partes Pero bueno En el hollow Como tal Y hace esto Simplemente Tenemos que tenerlo Equipado Dice que es un objeto De apariencia Pero no lo podemos Poner en ninguna parte Aquí tampoco ¿Verdad? No No Nada más con tenerlo Puesto en el En el slot Podemos usarlo Y como ven Eso es lo que hace Nada más No tiene nada Es curioso La verdad Pero poco más Y bueno Nosotros dos Que acabamos de ver Y que no son muy Juguetes en sí Porque se consumen Es el confetti gun La pistola de confetti Que dispara confetti Wow 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 Y el smoke bomb Que disparamos esto Y se quedará quieto Y empezará a salir humo No hace daño No afecta Nada Eso es todo Pero si eres un ninja Pues te puede servir Bastante Te descubre bastante ¿Verdad? No hace de curioso Y chicos Nada más Un video super cortito Simplemente mostrando Los juguetes de Terraria Y nada Espero que les haya gustado Que les haya servido Yo que sepa que Pero espero que les haya servido Y nos vemos Hasta la siguiente Adiós Y protocolo Si ¡Gracias!